liturgia de las horas oración de la tarde vísperas fiesta de san marcos evangelista dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno tristes estaban los apóstoles tras sepultar a cristo que a muerte despiadada los sentenciaron los impíos con dulces palabras un ángel a las mujeres dijo que en galilea el señor habría muy pronto de ser visto mientras corrían presurosas a hablar a los discípulos lo ven besan sus pies pues se les aparece vivo cuando lo saben los apóstoles acuden velocísimos a ver en galilea el rostro adorable de cristo sé jesús de las almas júbilo y pascual regocijo a tus triunfos asócianos que en la gracia hemos renacido tribútese o jesús la gloria a ti que ya vencido el reino de la muerte nos abres lúcido el camino amén salmo 115 antífona soy ministro del evangelio en virtud de la gracia que dios me ha dado aleluya tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén soy ministro del evangelio en virtud de la gracia que dios me ha dado aleluya salmo 125 antífona todo lo hago por el evangelio para ser partícipe del mismo aleluya cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambia nuestra suerte como los torrentes del neguev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todo lo hago por el evangelio para ser partícipe del mismo aleluya cántico de efesios capítulo 1 antífona dios me ha concedido la gracia de evangelizar a los gentiles las insondables riquezas de cristo aleluya bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios me ha concedido la gracia de evangelizar a los gentiles las insondables riquezas de cristo aleluya lectura breve colosenses capítulo 1 demos gracias a dios padre de nuestro señor jesucristo en todo momento rezando por ustedes al oír hablar de su fe en jesucristo y del amor que tiene a todos los santos por la esperanza que les está reservada en los cielos sobre la cual oyeron hablar por la palabra verdadera de la buena noticia que se les hizo presente y está dando fruto y prosperando en todo el mundo igual que entre ustedes responsorio breve cuenten a los pueblos la gloria del señor aleluya aleluya cuenten a los pueblos la gloria del señor aleluya aleluya sus maravillas a todas las naciones aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cuenten a los pueblos la gloria del señor aleluya aleluya cántico evangélico antífona la palabra del señor permanece eternamente y esta es la palabra la buena noticia anunciada a ustedes aleluya aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la palabra del señor permanece eternamente y ésta es la palabra la buena noticia anunciada a ustedes aleluya preces invoquemos a dios fuente de toda luz que por medio del evangelio de su hijo nos ha llamado a la fe verdadera y oremos por su pueblo santo diciendo acuérdate señor de tu iglesia padre santo que sacaste de entre los muertos a jesús gran pastor de las ovejas haz que nosotros seamos testigo de cristo hasta los confines del mundo acuérdate señor de tu iglesia padre santo tú que enviaste a tu hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres haz que el evangelio sea proclamado a toda la creación acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo a sembrar la semilla de la palabra haz que sembrando también tu palabra con nuestro esfuerzo recojamos sus frutos con alegría acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo para que reconciliar a el mundo contigo haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres acuérdate señor de tu iglesia de tu iglesia tú que quisiste que tu hijo resucitara el primero de entre los muertos concede a todos los que son de cristo resucitar con él el día de su venida acuérdate señor de tu iglesia oremos ahora al padre como jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor tú que diste a san marcos el carisma de anunciar el evangelio haz que sepamos aprovecharnos de sus escritos y por ellos aprendamos a seguir fielmente a jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén